Música Estábamos listos para iniciar el lanzamiento de la bandera En el momento que faltaba un minuto ya para cerrar la puerta Ellos se acercaron al centro Tiraron goma, incendiaron la goma Tiraron piedra para el centro Y dieron un estudiante que estaba en la fila En una de las filas Empujar la dirección con todo y portero Yo volví y traté de retomar la puerta Pero en el momento que forcejaba con Feli Un estudiante del CURNE Que vino a abrir la puerta De manera particular Él en ese momento Entonces ya me disponía A sacarlo del ámbito de la puerta Para cerrarla Algunos maestros me detuvieron Realmente tengo asuntos de salud Y no debo forcejar mucho Pero tampoco tenemos que permitir Tenemos que permitir que ellos vengan a irrepentir la institución ¿Fue agredido usted en el momento? No, bueno, no fui agredido físicamente Pero realmente pudo haber pasado Porque no estaba dispuesto a permitir que ellos Alabraban a entrar a la institución Como ellos están irrepentiendo todo Nosotros lamentamos que hoy tenga que perderse la docencia Pero la comunidad educativa en sentido general Sabe que como politécnico Ellos no pueden seguir viviendo Conviviendo en la institución Y haciendo perder la docencia Como la han hecho perder Y como hoy Lo vuelven a cultivar nueva vez Nosotros entendemos que las autoridades pertinentes El distrito, la regional Tienen que fijar una posición Frente a la situación Y las demás autoridades Tienen que hacer cumplir su trabajo Porque nosotros tampoco tenemos que cuidar Trabajo que le toca a otras instituciones Y el Ministerio de Educación La reitero, la regional y el distrito Tienen que fijar posición al respecto Porque no podemos estar pendientes De los estudiantes Y de la gente irresponsable Que puede venir al centro A hacer perder la docencia Como pasó en el día de hoy Al CIDE Santos Día